Desde la sala situacional de la Comandancia General de la Milicia Bolivariana, se desarrolló videoconferencia con toda la estructura de este componente, actividad que estuvo presidida por el Mayor General José Murga Batista, Comandante General del Ejército Bolivariano, y el Mayor General Javier Marcano Tabata, Comandante General de la Milicia Bolivariana. Acompañados por el Estado Mayor de esta insigne institución, ellos han supervisado y monitoreado el ejercicio escudo bolivariano en el marco de los 19 aniversarios del CEOFAN. Continuamos en el ejercicio que corresponde al día de hoy, completar las TOE de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y para ello la milicia bolivariana se ha organizado junto al sistema defensivo territorial y con los componentes para que la milicia bolivariana haga presencia, para adiestrarse, para cohesionarse junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para responder ante cualquier amenaza y dar una respuesta contundente de la Unión Cívico-Militar. Una serie de actividades que hemos llevado en el marco del 19 aniversario del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y cumpliendo las instrucciones de nuestro Comandante Jefe, Nicolás Maduro Moro, bueno, en esa fusión cívico-militar hemos participado hoy multidisciplinariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. He estado recibiendo los reportes de todas las unidades del ejército bolivariano que están en el sistema defensivo territorial y la asistencia ha sido masiva, masiva, de ese pueblo, de esa milicia bolivariana, de ese cumplimiento de nuestra Constitución en lo que es la defensa integral de la Nación y la corresponsabilidad. Y como somos testigos presenciales de todo lo que está pasando, tenemos una carga de alegría, de energía, de satisfacción, a ver la respuesta de ese pueblo que está convencido de que está del lado correcto de la historia. Estamos de la milicia bolivariana con el cuerpo de instructores de combate cuerpo a cuerpo, por instrucciones de nuestro Comandante Estratégico Operacional, rescatando nuestras raíces combativas, lo que hoy conocemos como el Garroto Larense, que viene de nuestros caciques, de nuestros indígenas. Hemos rescatado estas raíces, que es el arte marcial autóctono de Venezuela. Sin embargo, desde el uso progresivo y diferenciado de la fuerza, estamos entrenando a nuestros combatientes. Aquí nos encontramos nosotros, trabajando de la mano de la milicia, de la Fuerza Armada en general, los motorizados a nivel nacional, todo el sector de transporte, garantizando esta movilidad de nuestro pueblo en todos los ejercicios, para demostrarle al mundo que somos hombres y mujeres guerreras, que defenderemos nuestra independencia. Acompañando siempre desde la milicia a nuestro presidente. Somos unos milicianos más, estamos a nivel nacional desplegados. Así como estamos desplegados en el día de hoy, siempre hemos estado desplegados. En el momento que se nos ha pedido y en el momento que la patria nos ha solicitado, hemos estado aquí siempre presentes. Me siento muy honrado. De igual manera, el comandante general de la milicia bolivariana realizó entrega de condecoraciones al presidente del sindicato de motorizadas y motorizados de Venezuela y diputado a la Asamblea Nacional, al investigador legislativo y presidente del órgano superior de transporte y a su vez hizo entrega de un presente institucional al comandante general del ejército bolivariano. En las imágenes del sargento primero, Alfredo Holder y quien reporta para ustedes, teniente de fragata, Julián Nismastidas.